¿Quién me va a creer si les digo? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿No? Me va a romper el dedo con el anillo ¿Quién me va a creer si les digo? Entonces ahora estás más tranquila, estás contenta, sonreís ¿Estás listo Manolo? Estoy ¿Estás listo Manolo? ¿Estás listo Manolo? Acción ¿Grabás? ¿María está lista? ¿Agustina? Bueno, acción ¿Ya están listo Manolo? Corte De la libertad